Si las uñas press on no te están durando nada, no, definitivamente estás haciendo algo malo. Si no sabes de qué van, para qué sirven, cómo funcionan, en cuanto duran estas benditas feratinas que todo el mundo quiere usar pero que nadie sabe ponerse. Es más, antes de pegártelas ya te desanimas porque piensas que no te van a durar, pero tranquila porque hoy yo te voy a enseñar. ¿Cuál es ese truquito para que te duren un montón? O mejor dicho, el tiempo que sea necesario, el tiempo que realmente dura, que es un día o un día medio máximo. Porque es que tampoco te voy a decir dos días, tres días, porque tal vez se pueden durar, pero eso sería en el caso que no te bañes. Bueno, si no te bañes, tal vez. No te preocupes, nena, porque hoy yo te voy a enseñar cómo pegártelas correctamente, obviamente con tus puñitas. Pues antes, para que te guste, 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 te guste. Vamos ahora mismo con ese vídeo. Y mientras vas viendo mi bipolaridad delante del aro, nena, antes de grabar, pues te voy a enseñar mis manos, mis uñas, mis dedos, o sea, de chacha total. Pero no hay nada que mis uñas Preson no solucionen, así que esta vez voy a reutilizarlas del mini bote. No, mejor no. Mejor usemos el super bote. Y ahora sí, nena, atenta, toma apuntes, grábatelo, no sé, pero esto lo tienes que aprender, sí o sí. Primer paso. Manos y uñas limpias, nena, por favor, primero lo primero, o sea. Y luego ya a elegir tus uñitas Preson, abrir tus uñas nuevas, no sé. Este set está obviamente reutilizado, ya lo tengo casi dos años o más. Ay, no, ya tengo que renovar. Pero todavía sirven y duran, nena, así que ya sabes, no las tires, no las botes, reutilízalas. Y ahora sí, atenta otra vez, porque antes de poner las pegatinas, pues tenemos que hacer la preparación previa a nuestras uñitas naturales. Así que vamos con el segundo paso. Empujar cutícula, nena, si es que tienes mucha o realmente necesitas hacer espacio en tus uñas para que las Preson peguen correctamente. Para eso puedes utilizar un empujador como este, o un palito de naranjo, o de cualquier otro material. Y después de eso pasamos al tercer paso, nena, que es deshidratar tus uñas naturales. Y eso lo conseguimos limándolas ligeramente. O sea, no te confundas, no le vayas a hacer una limada que desgarre tus uñas, ni que las maltrate, ni nada, nena. Esto es súper suave. Y solo es para quitarles la grasita natural que tienen nuestras uñas y dejarlas mucho más porosas. Y al momento de pegar tus pegatinas, pues se peguen correctamente, súper fuerte y no se salgan. Y el cuarto paso que acompaña al tercero, pues es pulir tus uñas con un buffer, pulidor, como le quieras llamar, para quitarle esas asperezas y pues dejarlas ya listas y preparadas para aplicar. Pero antes de eso, no te olvides de quitarles todo el polvo, ya sea con una brochita y mejor si es con alcohol. Y ahora que ya sabes los pasos, nena, prepárate para aplicar. ¡Woo! Lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a pegar tus pegatinas y después de haber preparado ya tus uñas naturales, pues es medir el tamaño correcto de las pegatinas, o sea, que vayan acorde a tus uñas. En este caso, y lo que yo siempre hago y te recomiendo es pegarlas sobre tus uñas press on, o sea, no sobre tus uñas naturales, sino sobre la uña que vas a ponerte, o sea, así. Y trata siempre de que encaje exacto, o sea, que no se salga ni que te sobre ni nada. Luego frota firmemente, ya sea con las yemas de tus dedos, o si te puedes ayudar de algo como esto. Yo usé la tapita de un lapicero y pues me ayudó un montón. Así que ya sabes, ingéniatela. Y mientras yo sigo pegando todas las pegatinas, nena, y tú vas viendo cómo lo hago, pues quiero que me cuentes, que me escribas un comentario y me digas cómo has estado pegándolas tú, si has hecho lo mismo que yo, o qué es lo que has estado haciendo. Si te duraron, si se te salieron, o sea, ya, tú me entiendes. Así que escríbeme que te leo. Ahora sí, atenta otra vez, porque llegó el momento de pegar, pero para eso te recomiendo limpiar tus uñas antes de hacerlo. Así que primero comencemos con mi uña chancada, la más feita, la que no quería que veas, pero seguramente ya viste. Pero bueno, no importa. Mejor te enseño a despegar la capita protectora que viene sobre la pegatina, para que así puedas pegarlas al fin. Simplemente es coger la pestañita que queda sobrando ahí y tirarla para atrás suavemente para quitar esa capita protectora que lleva la pegatina. Y así ya puedes aplicar correctamente las press on sobre tus uñas naturales de cutícula a punta. O sea, así. Y ahora sí, nena, casi casi hemos terminado. Y yo estoy súper segura de que si aplicas estos cuatro pasos correctamente, pues esas uñitas con pegatinas que te vayas a poner te van a durar un montón y no se te van a salir. O sea, un día máximo, ya sabes, porque te tienes que bañar. Y es que si no te bañas ya, pues ahí sí, tres, cuatro días si quieres. Ay, ok, no, tampoco, tampoco. Por mi parte me encanta aplicarme un poquito ya sea de crema o de aceite de cutícula para hidratarlas, para que se vean mucho más suaves, porque ya sabes, mis manos son de chacha. Pero con uñas se transforman. Ahí está, nena, ya lo viste, ya sabes cómo poner correctamente tus uñas con pegatinas. Soy yo haciendo así y en esta mano no tengo nada. Y es que ya no me da el tiempo, nena, ya tengo que volar a cocinar y a esperar a los niños que van a venir muy hambrientos. Pero mientras tanto, mientras llegan, pues vamos a hacerle la prueba de resistencia a estas uñas para que estés mucho más segura y tranquila de que no se te van a salir si es que aplicas los pasos que te recomendé. Así que vamos a hacerlo. Mientras tanto yo te dejo un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y y y y pero si no te vayas tal vez, así que nena no pierdo más el tiempo y te voy a... y pues estás usándolas incorrectamente, no te están durando nena pues... está muy pesado, realmente no sé cuántas uñas tengo aquí nena, pero es que yo creo que son... y y y y